Caro, por favor, ya me puedes acompañar, por favor, Caro, ya me puedes acompañar y al resto le damos un aplauso de despedida tanto a Anita, por favor, a todos, Ángel, Marta, gracias. Caro, por favor, conmigo, es que está muy viejo si no me oye, llevan un rato diciéndome y aquí hay un ballero y aquí hay otro y aquí no me estábamos oyendo, no la buena, muchas gracias, sincero a los profesores. Muchísimas gracias por esta oportunidad, con el solo he querido mostraros las ganas que tengo y lo poquito que he recibido de cada profe, intenta meter algo, yo que sé, yo tengo muchas ganas, muchísimas gracias y deseando abrazaros ya, hablar y estar con vosotros, que guay, guay, muchas gracias. Bueno, me alegro un montón, tus compañeros han avanzado mucho en este tiempo, la cuestión es, ¿tú estás preparada ahora a este reto? Mira, yo vengo a full porque en el gimnasio yo trabaja todo peor, no he perdido el tiempo, no he perdido el tiempo para nada, vale, vale, has estado viendo los entrenamientos de ellos por la mañana, por ejemplo, a todos los que siguen un montón, los que siguen un montón, entonces siguen tanto, ¿sabes? Pues ya puedes sumarte a ellos porque ya vuelves a ser concursante de fama, Caro. Pues les vamos a dejar que se besen y se abracen y vamos a ver unas imágenes donde algunos bailarines especulan tanto sobre cómo será el final, quién llegará, pues sí, cómo llegará, pues veamos lo que piensan.